Siguiendo con lo que estamos, hablemos un poquito de ser positivos. ¿Qué es esto ser positivo? Se puede decir muchas cosas, se lo puede abordar desde aspectos técnicos, psicológicos, filosóficos. Vamos a tratar de hacer un repaso de qué es ser positivo en lo práctico, en lo mundano. Arranquemos por lo que no es ser positivo, para dejar las cosas claras. No es ser ingenuo, no es estar abriendo la boca, no es ser incauto. Sin duda no es una vía para fanatizarse, aunque hay gente que termina pareciendo que es fanático de esto de ser positivo, porque terminan hablando de la positividad, pero como diría un amigo, el audio y el video no encajan. Porque uno siente el discurso positivo y la actitud no la... Entonces, no es ese tipo de cosas, el ser positivo. Ser positivo tampoco es mudarse a un mundo de ideas y habitarlas ahí arriba, si es que las ideas no hay arriba. Porque las ideas están fabulosas, pero las ideas siempre requieren, para sernos útiles, requieren bajar a tierra, materializarse y comprometerse con la materia. La materia tiene sus complicaciones, sus dificultades, y hay quienes, en esto de ser positivos, también, se trasladan a un mundo ideal. Y de nuevo, el audio está fabuloso, pero el video no encaja después. La idea está buenísima, pero a la hora de ponerlo en práctica, y a veces hay que lograr ciertos compromisos. El tema, y juntando esto de las ideas, y lo que les decía al principio que no es ser ingenuo, sin embargo, una dosis de ingenuidad hace falta, viene bien. Ingenuo es estar limpio, es estar dispuesto a conectarse con lo que venga y a veces lo que se ve, casi una dosis de eso hace falta, pero una dosis nomás, lo mismo que con las ideas. Les decía, no hay la fórmula de cómo hacer para lo ideal, o esa dosis de ingenuidad, no hay que poder conectarlo con lo cotidiano, uno lo tiene que ir trabajando cada día, tiene que ir experimentando, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir descubriendo cuáles son las cuotas que uno puede manejar. Bien, pero todo eso no es ser positivo. Ser positivo no son arranques esporádicos. Me acordé de que hay que ser positivo, no, seamos positivos, le busquemos la... De nuevo, lo hemos visto muchas veces, seguro en algunas personas, el audio y el video no encajan, y sobre todo eso termina creando confusión, o termina creando inadecuación a las circunstancias. Ser positivo tampoco es una tabla de salvación. Cuando todo se hunde, cuando todo se cae a pedazos, ahí yo me acuerdo de ser positivo, e intento, o pretendo, o simulo una posición positiva. No es una tabla de salvación. Hay una historia que se la he contado otras veces a algunos de ustedes. Es una historia del Mulán Ascudín, es un personaje de la tradición sufri. Hay discusión si existió, si no existió. Mulán es maestro. No, no importa. Bueno, a él van a parar todas las anécdotas que enseñan algo. Dicen que en un tiempo subido el Mulán, el maestro Nasrubín, fue barquero en un río muy torrentoso, un paso difícil. Entonces pasaba gente de una orilla a la otra. Un día iba llevando a un doctor en la filosofía y las artes, que iba sentado con su túnica y le decía, oye, barquero, ¿has aprendido de poesía? ¿Has aprendido de filosofía? Y le dice, no, la verdad, maestro, yo nunca aprendí. Y dice, oh, has perdido la mitad de tu vida, porque quien no conoce la conexión con el mundo a través de la poesía, ni la profundidad de la comprensión a través de la filosofía, ha perdido la mitad de su vida. Y de repente la tala falsa empieza a tambalearse, a pasar por unos rápidos, y el Mulán le dice, y dime doctor, ¿tú has aprendido a nadar? No, le dice el otro. ¿Por qué? Porque has perdido toda tu vida, nos hundimos. Ser positivo no es una estable salvación. Ser positivo es una actitud, por lo tanto es algo permanente, es una forma de estar en el mundo. Es una forma en la que encauzamos nuestras energías. Hace poco hablamos, usábamos en el parangón con una película. Ser positivo es la búsqueda siempre de determinados tipos de enfoques y de puntos de vista. ¿Qué tipo de enfoques, qué tipo de puntos de vista, qué tipo de actitud es este ser positivo? Es la que siempre lleva a construir, a construir algo, a superar lo que sea que esté sucediendo, a lo que me lleva más allá. Superar lo que está sucediendo, en el caso de la historia del Mulán a Rubí, es tirar todo lo que uno tiene y ponerse a nadar. Entonces, ser positivo no es a veces esa idea de empecinarse en repetir que todo está bien y todo está fabuloso y todo, porque a veces las barcas de la vida se tambalean y a veces zozobran. A veces algunas de nuestras barcas se hunden. Ser positivo es no seguir aferrado a lo que se hunde. Hay una canción de Charlie que dice cuando todo se hunde o cuando todo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Ser positivo es esa capacidad de estar buscando siempre lo que supera a lo que está sucediendo. A veces esa superación está dentro del mismo carril, del mismo canal, de la misma barca, y a veces la superación tiene que ver con poder soltar e ir más allá. Pero no es cualquier soltar. Una cosa es soltar, otra cosa es tirar. De nuevo, estamos hablando de cosas en las que no hay... ¿El desapego? Sí, vamos a hablar del desapego en otro momento, porque es un tema muy interesante. Tiene muchas aristas. Es buscar, les decía, lo que estés superando. Y superando en términos de construir vida, de agregar vida. Vida física, a veces. Vida emocional, a veces. Buscar las salidas que van a permitir que... Y mental. Mental, sí. Mente y edificio. Finalmente, mental incluye nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos emocionales. Pero, como les decía, no es salir de cualquier forma. Es salir construyendo. Salir logrando algo que sirva para que todos puedan sacar algo positivo. Algo bueno. Lo que pasa es que a veces, en casos medio extremos, la vida se pone muy complicada. Y pareciera que nada positivo puede salir de ahí. En realidad, esos son los momentos donde se es positivo, ¿verdad? ¿O no? Y ser positivo es, en medio de la tormenta, en medio de la barca que se hunde, el decir, bueno, ¿qué es lo mejor que de acá se puede hacer? ¿Qué es lo que de acá me va a llevar a seguir el movimiento? A seguir vivo. Físicamente, emocionalmente, mentalmente. La he visto en un montón, no sé quién fue el que originó la frase, porque la he visto hasta en películas de acción, ¿no? Pero aquello que dice, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. En términos de los recaudos que voy a tomar, trato de tomar los mejores recaudos, por si pasa lo peor, lo puede pasar, pero interiormente me preparo para lo mejor. Es lo que yo espero que suceda. He escuchado decir a alguien, hace poco, con una situación familiar medio difícil que tiene, que todos le decían, lo que estás haciendo es no tiene sentido, no va a funcionar, no va a... Y esta persona decía, sí, ya sé, tiene que ver casi con mis ilusiones. Me voy a preparar por si las cosas se complican, pero le voy a hacer lugar a mis ilusiones. Si puedo, voy a apostar por mis ilusiones. Me voy a preparar por las dudas, no. Pero voy a... Eso es la actitud. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo que era fluir para la psicología positiva? Hicimos aquel cuadro donde estaban las dificultades o los desafíos y las capacidades. En un eje las dificultades, en otro las capacidades. ¿Cuál es el canal de flujo? Donde la dificultad más o menos va coincidiendo con mis habilidades y mis capacidades. No es cuando todo está bien, cuando todo está fabuloso, el flujo. El flujo tiene que ver con desafíos, con complicaciones, con que se relaciona un poco con mis habilidades. Ahí es donde me muevo, porque ahí es donde estoy vivo. Estoy vivo porque ahí es donde construyo. Entonces, ser positivo es eso. ¿De dónde nace ser positivo? Y arranca, lo venimos diciendo, arranca de la aceptación. ¿Puedo ser positivo con respecto a la noche, a la tormenta, a la enfermedad o a la dificultad? ¿Puedo ser positivo si primero digo, ah, esto está acá? Estas son las condiciones. Estas son las circunstancias. De estas condiciones, de estas circunstancias, ¿cómo me enfoco para poder obtener más beneficio vital de esto? Para que la vida de quien me rodea obtenga más beneficio vital. Así que, ser positivo nace de la aceptación. Bueno, a veces aceptar que todo está jodido. ¿Sí? Bueno, está todo, sí, está jodido. Bueno, vamos a ver qué va a ser. Nace de construir, de crecer, sin atender a las mochilas. Eso le decimos llevar la mochila, cargar la mochila. Acá cuando salgan o cuando entren, que es de día, acá al final, en el que hace al lado de un limonero, siempre está lleno de limones. Siempre está lleno de limones. Ahora el madero está verde, pero es de eso que dan todo el año. Así que cuando salen, eso viene. Hace un año y pico, no es que lo podaron, lo torturaron, lo torturaron. Porque el cordón ramas se entornizó, se las arrancaron, se las... Si ese limonero fuera una persona, o se hubiera quedado traumado para toda su vida y no daría ni una fruta, o las retendría y diría, sí, para que me hagan esto, pero de acá que voy a hablar. No. Da frutas. Sigue adelante. En los espacios que encuentra, genera. Los que vinieron a la charla, lo que planteaba Mariano, cuando hacía cosas inútiles, le da un sentido estético. Disfruta de la estética de eso. Ser positivo nace de eso, de no cargarlo en mochilas, sino buscar los espacios para crecer. Por lo que decía en la charla, dijo Julián, en los restos de los reactores nucleares de Chernobyl, hay bacterias que están viviendo ahí. En las profundidades abisales, donde a nosotros nos haría papilla la presión del agua mucho antes de llegar, hay un montón de vida. En la salida de las aguas sulfurosas que salen de la profundidad de la tierra, hay vida. Ser positivo es eso. No. Allí donde la vida nos lleve, no importan las circunstancias. Nosotros somos portadores de paz, de fuerza, de alegría. Eso es ser positivo. Lo llevo en mí. La imagen de ser portador de, o a veces yo uso la imagen de somos fuentes radiantes, eso, lo llevamos nosotros, lo entregamos. Una actitud, una forma de enfocar. Eso es ser positivo. Es prestar atención. Hacemos muchos ejercicios. Yo insisto mucho en hacer presencia. A veces en esta postura le digo, hagan un instante presencia. O a veces cuando estamos en pie, o cuando no. Estar presente. Darse cuenta de qué pasa. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que una circunstancia está desencadenando en nosotros una cascada de eventos mentales, emocionales y físicos que llevan a los nervios, al conflicto, a la angustia, al temor, al choque? Cuando estamos presente, nos damos cuenta que esa cascada está por empezar. Si nosotros estamos presentes, en ese momento, buscamos otras vías para esa energía. Porque no es ni negar lo que está pasando en mí, ni negar lo que está pasando afuera. Puede ser algo realmente complicado o inadecuado. Pero cuando me doy cuenta, busco las opciones, enfoco de otra forma, dirijo mis energías. En resumen, sería tender a estar más allá de lo anecdótico de los sucesos, donde la vida me lleva, no importa las circunstancias, enfoco y muevo mis energías en una dirección que me hagan crecer, que me mantengan caminando, que me lleven un poco más allá de él. No es nuestra cultura porque pertenece a otro continente, pero en Asia es tan simbólica la flor de loto. Justamente por eso, es una flor grande, es una flor inmaculadamente blanca. Todos habrán visto alguna foto de la flor de lote. Están los enormes, blancos, inmaculados. Es una flor que tiende a nacer en los pantanos. La planta crece en el pantano, la flor sale. Se nutre de todo lo que está pasando ahí y da lo suyo. Entonces, en términos prácticos, ser positivo es eso. De lo que más nos tenemos que acordar es que no es metable salvación, no son actos de poder. Es algo que voy cultivando. Hoy mis energías siempre se van dirigiendo en eso que supera, en eso que va más allá, en eso que me hace crecer, en eso que me hace ser más que mis propias debilidades. Tanto en el plano humano, ustedes van a ver que seamos positivos, no ser santos y santas. Y eso va transformando la vida. La nuestra y la que nos rodea va transformando la vida. No nos garantiza de que no va a haber dificultades, pero nos garantiza de que va a haber menos, ¿sí? garantiza. Y de que pase lo que pase, siempre todo mi aparato físico, emocional y mental siempre va a saber acomodarse. relacionarse, cuando veíamos relacionarnos, no reaccionar. Es una fuerza poderosa del positivismo, positivismo en ese sentido, no del positivismo filosófico. eso, lo ejercitemos, lo pongamos en marcha. con el gusto de haber compartido estos minutos contigo, te invito a dejarme un me gusta y a suscribirte a este canal de Yoga de Escuela y ser parte de la transformación positiva. Dale brillo a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!